Mi amor, yo estaba pensando y yo creo que ya es hora de que nos vayamos a vivir juntos Pero mi amor, si apenas llevamos nueve años, ¿no crees que es muy apresurado? Ya es hora, yo no me acabe de novia tuya toda la vida Ah, pues que me coges así como... Pero no, ¿sabes qué amor? Vamos a hacerle pues, vámonos a vivir juntos ¿Viste pa' dónde va con la maleta? Ah, pa', pues me voy a ir a vivir con Valeria ¿No fue capaz solo ahora con mujer? No, yo sé que sí, me va a ir bien No, pero piénsalo, mijo ¿Verdad cómo estoy yo? Llevado el hijueputa Eso no es nada fácil, mijo ¿Qué es lo que está diciendo? No, nada, mi hija, nada, que este muchacho es que se va a ir Desagradecido, después de que lo he atendido toda la vida bien Descarado, ¿cómo así que usted se va a ir con esa mujer, Alexander? No, mami, ya, ya es hora, yo me quiero ir Entonces yo me puedo pasar para este cuarto Ay, haga lo que quiera, bueno, chao, yo me voy a Bueno, que le vaya bien, y podemos irnos todos estos esta semana No, pero no, vayan aquí Bueno, mi amor, bienvenido Mira, el apartamento lo adquiere ya se ha molado Ya lo que falta por comprar es casi nada Está chévere, amor Sí, está bonito, aquí podemos vivir bueno Claro que sí, mi amor, como nos lo merecemos Sí, mi amor, no, y ya no me va a tener que aguantar a socorrito Qué bien ¿Cómo que lo tiene entendido ya esa mujer? Que cada rato está saliendo por ella Y cuando menos piense llega aquí y me voy ¿Y ese muchacho quiero hacer por ahora sin un peso? Lo mismo que usted Cuando nos salimos a vivir, no, mi amor, pues en una cama prestada Gas Y fuera de eso usted le ponía los calzoncillos de su papá Sinceramente, yo no sé qué le vi a usted ¿Y qué hago yo aquí? No sé qué hago aquí No, viejito Mi amor, ¿qué vas a cocinar hoy? ¿Qué voy a cocinar? No, yo, ¿por qué? Sí, mi amor, yo compré varias cosas para que al parecer algo rico Bueno, está bien, dale, pues yo cocino hoy Ay, yo está lindo Muy bien Esto se ve bonito, ¿cierto? Sí, está chévere Mi amor, ahora es la puerta que estoy ocupada Sí, mi amor, ya, ya voy Mi amor, ¿qué pulga donde vivimos? Ya era hora de que se fuera a la casa Familia, ¿qué hacen acá? Papi, ¿y usted por qué tiene ese delantal puesto? ¿Usted se embobó o qué? No, ma, sino que me tocó cocinar hoy a mí porque está enferma Pasen, 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 venga, venga, venga ¿Qué comparo ya de esto? ¿Qué? No, pa, no, lo que vamos a conseguir a moblado, una verraquera Oiga, ¿van a tomar algo o qué? Mi amor, ¿quién era? Ya va a estar al almuerzo, yo tengo mucha hambre No tiene ya que está de almuerzo Qué malada la que se metió ese muchacho Es que pa' mí que esa vieja lo tiene rezado, pa No, es que el mono se volvió muy bobo Desde que empezó a andar con esa vieja Esa mujer no hace de comer Mano, le dije pues que está indispuesta hoy, no más Viste que la casa no hacía nada Se lo llevó Ay, fue puto a usted, mi hijito, con esto Si ese es el primer día que iremos después Va a quedar como que yo, vea Calvo Ay, mami, espéreme que ya vengo Deje el baño remojando con limpio Descarada, tan bueno, qué rabia Yo por eso siempre voy a vivir con ustedes Oye, pa, no me voy a echar nunca la casita Mi amor, entra la ropa que comenzó a llover Listo, amor, ya voy Hola, Leo, hola, Maldito ¿Cómo está? ¿Cómo así? Es que usted no puede ir a entrar la ropa Porque tiene que mandar a ese muchacho ¿No que está muy enferma? No, sobrita, yo estoy muy bien ¿Usted cómo está? ¿A usted qué le importa cómo estoy yo? Me tiene con mucha rabia Porque usted a toda hora puede mandar a ese muchacho a todo Lo tiene pues de esclavo aquí Es que los tiempos han cambiado Y a Alexander le gusta ayudar acá en la casa Nueve años que están juntos De más que hasta ajuagadura de horquetas ya le dio Pero lo tiene embobado ¿Perdón? Descarada Yo mejor me retiro Ustedes quedan en su casa Vámonos, vámonos Que yo me aguanto que esa tonta esté mandando el niño Listo, mija, lo que usted diga ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? Ay, yo entrando esa ropa Ay, mi amor, qué pesar de ellos se tuvieron que ir ¿Por qué? No sé, que tenían que hacer algo No alcanzaron el almuercito, mi amor Dime el almuerzo tú Pero está muy tarde Bueno, amor, ya voy ¡Ah!